Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos a empezar los play-offs del torneo de Elite HS y me toca contra a Jetex, que bueno, habrá quedado primero o segundo en su grupo, por lo que será un enfrentamiento complicado. Y hoy no tengo el día demasiado fino, así que espero poder concentrarme suficiente. Un paladín. ¿Qué mano es esta? Como sea una versión agresiva, esta mano me va a dar dolor de cabeza. Lo voy a matar porque si lo potencia va a ser peor. Mucho peor. Bueno, vamos a matarle y poner totem. Tal vez no sea una versión... Sí, me lo voy a guardar. Podría ponerlo, pero no parece ser una versión tan agresiva. Creo que puedo aprovechar el cover. Tal vez sea. Muchas de paladín intentan llevar algún esbirro de bajo coste para los primeros turnos. Vamos a ver. Imagino que este tercer turno será más indicativo de qué versión es. Está valorando poner token. Eso puede indicar una versión. Es una versión agresiva casi seguro. Dado que lo mejor que podría hacer contra esto en principio es matar uno con el que cuesta cuatro manás o ponerse el arma. No creo. Que venga demasiado mal. La consagración aquí solo mata a este. Así que vamos a ver. Va a matar a ese. Tasbingo. No esperaba un Tasbingo sinceramente. Tasbingo. ¿Qué puede llevar? No, me interesa gastar esto. Creo que sí. A ver si lleva... El problema es que lleve combos de igualdad. No lo sé. Me está despistando mucho el tipo de baraja. Bueno, casi todos los paladines llevan al menos una igualdad. Un silencio. No. Consagración. Ahí sí. Necesito algún hechizo. No me ha salido prácticamente ningún hechizo. ¿Qué? ¿Qué hacer? ¡Abracadarte! ¡Listo! ¡Eso ha sido un... Quería colocarlo aquí. ¡Ah! Dios, que despiste. Madre mía, qué error más grave Se me ha ido la cabeza La verdad es que estoy muy poco concentrado hoy Otra consagración Sería ideal para él Consagración, pegar Aunque tal vez tenga el miedo de no poder curarse Si lo hace, pero No tiene consagración ¿Cómo puede sobrevivir a esto? Necesita un provocar mínimo Y casi que curarse realmente Si robara una descarga de relámpagos Lo puedo matar aunque ponga a provocar Ahí está, provocar Y se va a curar ¿Tiene él? No Bendición de reyes Eso ha sido extremadamente arriesgado Pero imagino que no tendría Otra solución Pensad que Ya no había gastado Ni siquiera ninguno de mis silencios No le voy a hablar De mi baraja Lo mataba Lo mataba con cualquiera de los dos relámpagos O los silencios Druida ¿Qué tipo de versión de druida será? Una token Una ramp Esta mano es mala Contra cualquier versión de druida Sigue siendo muy mala Esto lo arregla un poco Imagino Solo esperemos que no tenga a Yeti Parece que no tiene Al menos Estimular Yeti ¿Qué puedo poner? ¿Colon de la cosecha? Una zarpa Poder de héroe Me va a matar uno Vamos a ver No ha gastado Si pongo esto Y tiene cólera Que no ha gastado ninguna Sería bastante favorable A él Solo le quedaría Dos manas libres Creo que me la voy a jorbar Y un seño Un Argus ¡Suscríbete! ¡Esoscríbete! ¡Adióscríbete! ¡Esoscríbete! ¡Oscríbete! ¡Suscríbete! Solo espero que no tenga Starfall Aunque si gasta todo el turno En un Starfall Bueno, tampoco es horrible Porque ni siquiera puede hacer Un flagelo en condiciones Otra vez No sé si será una token Por lo que hemos visto Podría ser una token Podría ser Aquí puedo intentar hacer algún combo De flagelo pero no parecen demasiado buenos Va a sacar un token Y lo va a matar De acuerdo Ya sé que versión de la baraja es La cuestión es Si jugar me la va a poner token Tótem primero Uy, Nora Aquí sí tiene un flagelo Si lo va a gastar Pero me haría robar una carta extra Que tiene la otra colera Sí, arroja las dos coleras Aquí Quiero apretar Aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fuera de eso, si es una token normal, no veo qué puede hacer para salir de esta situación. Pero bueno, parece que va a intentar robarlo al menos. No sé, me falta un mana para esto, así que nada, puedo hacer... 3... 13 y 15 daños. ¿Qué hacer? Y o me mata este turno o lo tengo relativamente fácil para matar al siguiente. Aquí tengo 6 daños instant. Más si robo alguna de las 3 cartas que me quedan, que podría jugar el mismo turno que este. No, me quedan 4. 4 cartas. Hay 4 cartas aquí que podrían hacer que este pegara... Bueno, pegar más el mismo turno, por sorpresa. Lo que pasa es que con algunas pego 9, con otras pego 12, vale. Con otras pego 10. Ahí está, el rugido, se lo ha tenido ya que gastar. Quiero decir que tengo que estrellar este aquí... 6... Bueno, pues pasamos de ronda.